El satélite boliviano 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 Un sueño, a veces nunca hemos pensado, pero es importante liberar, también importante tener conflicto, considerar, mientras que una presencia nos meten, es una presencia, es una presencia, es una presencia, es una presencia, pero desde el momento que dejamos, goingлав a tener nuestros recursos naturales, que es el momento en que los guerrilleros decidimos nuestro destino, estamos cambiando rápidamente a nuestro terreno. Buenas tardes, señor presidente. ¿Cómo está el presidente? Hasta las lágrimas, amigos oyentes. Es un homenaje en este reconocimiento a este pueblo que ha gustado tanto por salir de la ciudad. Bien, ahora presidente. Por primera, presidente, ahora, usted lo dice de manera que tiene que ser un destacante de comunicación, es un instrumento que es, de relación profunda, definitiva, de violencia de la ciudad. De nuestros hermanos, la ciudad como también el campo nunca más serán incomunizados. Como antes, estuvimos en la pieza de la austeridad con la dependencia total. Estoy muy contento de verdad, que ha habido muchas cosas, y hemos empezado. Pero tener un lugar y un espacio es un salto, porque hoy estamos muy grandes. De verdad es una emoción, a todos volviéramos, pero estoy convencido. Por eso digo que nuestro abuelo, nuestra vida indígena, ahora, este espacio nos enseñará. Nos enseñará esa violencia contra la dominación. Nos enseñará esa violencia que tuvo contra el colonel de Inferno de Quilioquia. Para que pagamos el ministerio de Quilioquia. Dependiendo del hospital de Inferno de Quilioquia, sandwiches, william también de Quilioquia. Yo siempre equipo针ando con la autorющia que mueve contra la administración, los órganos de la Deutschland remembers sobre el nuevo ritmo, los órganos de Quilioquia, lo siguiente es que el gobierno occidental de Better Black, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!